¡Hola! Bienvenidos a un video más de nuestro canal de Cecilia y Ann. Hoy vamos a jugar Mario Bros. Wonder. Y aquí el príncipe Florian nos dice, parece que conseguiste algunas semillas maravillas. Seguro que nos servirán para algo. Vayamos al lugar donde la planta se enroscó. A ver, ¿dónde está enroscada esta planta? Bueno, vamos a ver... Este, este nivel. No, pero no está enroscada. Dice que vayamos donde está... ¿Dónde está? Aquí, mira. Sí, bueno, aquí podemos ir, pero estaba pensando en hacer primero estos niveles porque esta nos va a enviar a otros niveles y quería hacer primero esto. A ver, vamos a hacer esos niveles. Vamos a hacer este. Aquí vienen los hipobótamos. A ver, vamos a ver. En vez de decir hipopótamos, dice hipobótamos. ¡Oh, sí, cierto! Bueno, vamos a meternos aquí. ¡Uy, pero están súper grandotes! ¡No las puedo cambiar! ¡Wow! Pero giran, ve este, giran. ¡Miren, un bombiño! Espérate, déjame agarrar esto. Ya no agarro esto. Este hongo ya no le voy a dejar que lo agarres. A ver, espérame, espérame, espérame. Yo quiero que agarres esto. ¡Oh, mira, rebotan! ¡Mira! Por eso se puso ahí. ¡Oh! ¡Wow! Entonces tenemos que ir. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh, uh, uh, uh! Parecen pelotitas. ¡Mira! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Miren! Con eso ya acabamos todos los cumbas. ¡Una vida! Oye, oye, espérate, mira. Vamos a meternos ahí. ¡Móntate, móntate, móntate! ¡Móntate! Vamos a subirnos aquí, mira. Hay que agarrar esa. ¡Uh, uh, uh! Ahí está. Yo me iba a llorar. Bueno, aquí vamos a agarrar agua. Espérate, espérate. A ver, dale agua a ese hipobótamo. ¡Ah, no! ¡Al otro! ¡Ay, ahí están, ahí están, este! A ese hipobótamo. Dale, dale agua. ¿Qué le pasa? Mira, no pasa nada. Espérate, espérate, porque no sabemos si va a caer. Vamos a subirnos y lo aventamos como pelotita. Ahí está, miren. Es una pelota. Por eso se llama el tipo bota. No, porque botan. ¡Ay, mira! Oye, ¿dónde estás? ¿Qué hicimos? Allí arriba. No sabía ni que existía eso. Ay, pues no, porque... A ver. Aquí ya está. ¡Mira! Ahí hay una P. ¡Agárrala, agárrala! ¡Todas, todas, todas! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Brinca, Jan! ¡Ay, no, 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 no! ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué servirán estas? Pues no sé, pero agarra... ¡Ay, y una está! Ahí está, miren. Pero agarramos esta moneda, 10. Ya nomás nos falta una monedita de 10. A ver, aquí llegamos a la mitad. Regresemos por estas dos moneditas. Sí, ok. Ah, mira, es lo que te estaba diciendo aquí, que están bien. Las caritas de los Goombas también cambiaron en este juego. Si te fijas, son diferentes, ¿verdad? Me monta. Espérame, espérame. Me monta. Ahí estoy. Agarra esas. No te bajes. Mira, hay más. A mi Yoshi, a Yoshi rojo le gustan los... Avientale, avientale. ¡Uh! Mira, también es grande. No, se me hace que es por acá ya. Mira, bájame. Y brincamos por acá. Oh, no. O aviéntala. Avienta. Ahí mero. ¡Uh! Oh, oh. Oye, allá arriba hay otra, otra de estas plantitas. ¿Ya la viste? Vamos a esperar. Vamos a comernos primero estas. Regresate tantito. Mira, ahí está. Ah, mira. Ahí está el rinoceronte. Primero vamos a agarrar. No sabemos si se queda aquí. Avientalo. Regresa y avienta el rinoceronte porque no sabemos a dónde va. No, era para el otro lado. Ándale, ándale ya. ¡Córrele, córrele, córrele! Vamos a ver hacia dónde va. ¡Oh, ya sé! Se me hace que ese rinoceronte solamente era para acabar con las plantitas. ¿No crees? Tres. Dos. ¿Dónde está? Dos. 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 Uno. Uno. ¡Uh! Y nos dieron más. Nos dieron más de estos elefantes. A ver, ahí espérate. Espera. Mira, ahí está ese grandote. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? ¡Ah, ya sé! Se me hace que tenemos que aventar el caparazón hacia arriba. ¿No crees? Así. Así. Agárralo. Y aviéntalo, aviéntalo. Ah, ya se nos fue. Hay que regresarnos. A ver, montame. A ver, montame. Espérame, espérame. Móntalo. Monta yo sí. Espérate, espérate. Monta yo sí. Ahí estamos ya. ¡Oh! Sí es cierto. ¿Cómo no se nos ocurrió, verdad, hacer eso? Pero ya no había otra cosa. Ya. Mira. Aquí está ese. Se me hace que aventando el caparazón aquí a ese cuadrito hay que sacar algo. ¿No crees? A ver, nos regresamos. ¿Dónde está nuestro caparazón? Ah, ya no lo tenemos. ¡Ah, no! Se me hace que podíamos haber agarrado uno de esos. ¿Dónde estoy yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. Ya lo conseguimos. Espérate. ¡Ay! Ten cuidado con la planta. Ese cayó al revés. Te fijas que cayó al revés ese rinoceronte. ¡Ay! ¡Pojecito! Cayó al revés. A ver. ¡Ay! 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 ¡Pojo! 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 ¡Ay! ¡Mira! ¡Aquí hay algo! ¡Ay! ¡Me aplastas! Ahí está. Ya la agarramos. La estuve que la mera y me la tragué. Me tragué la mera. ¡Ay! ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Ay! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí va otra pelota! ¡Corre! 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 ¡Porque te llega! ¡Ah! ¡Mira! ¿Viste? ¡Mira! ¡Regresate! 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 ¡Regresate ya! ¡Mira! 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 ¡A ver si lo conseguimos! ¡Ah! ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Verdad! ¡A ver! ¡Regresate para acá! ¡A ver si está! ¡Y ahí va el rinoceronte! ¡Arriba la pelota! ¡Miren! 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 ¡Ay! ¡El elefante! ¡Miren! ¡Ah! ¡Ahí estoy! ¡Woo! ¿Viste? ¡Mira! ¡El trujo de la pelotita! ¡Miren! ¡A ver! ¡Vamos a subirlo! ¡Woo! ¡Súbete! 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 ¡Ah! ¡Ya no la conseguimos! ¡Me empujan! ¡Me empujan! ¡Me empujan! ¡Me empujan! ¡Me empujó! ¡Ya no la conseguimos! ¡Ya no la conseguimos! ¿Qué te parece si vamos a seguir? Vamos a seguir porque nos estuvimos jugando con esta pelota. ¡Miren! ¡Ay! ¡Corre! ¡La pelota! ¡Se va a perder! ¡Se va a perder! Bueno, vamos a llevársela. ¡Ay! ¿Qué tal si no la llevamos? Así, así. ¡Ay! ¡No! ¡La pelota! ¡La pelota ya se va! ¡Ay! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Porque a mí! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No llegamos! ¡Ahí va otra vez! ¡Ahí vamos a empujarla! ¡Vamos a empujarla al otro lado! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Esta pelota! ¡Esta pelota! ¡Vamos a empujarla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Mira! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos a empujarla! ¡Aplastan a Josie! ¡Aplastan a Josie! ¡Va a quedar bien mareada la pelota! ¡No se puede! ¡A ver! ¡A ver! ¡No la muevas! ¡Ah no la muevas! ¡Ah no! ¡No! ¡No mira! ¡Me empujas! ¡Yo sé que me ha hecho puré! ¡Bueno vámonos! ¡Miren! ¡Puré de Josie! ¡Puré de Josie! ¡Puré de Josie! ¡Quedó hecho puré! ¡Vamos a seguir avanzando ya! ¡Puré es de Josie! ¡Puré es tan Josie! ¡Ah mira! ¡Aquí hay una de esta! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Ay mira! ¡¿Qué es eso?! Este es un bloque por donde puede acceder Josie amarillo A ver ahí va Ian va a revolotear con los dos ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Es mucho peso! ¡Es mucho peso lo que lleva el Josie! Y ya con esto conseguimos la segunda semilla Y ya a ver cuántas semillas tenemos ya Ian A ver cuántas ¡Adiós! ¡Tenemos 12 semillas! 12 semillas ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Tenemos 12! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Sí las tenemos! ¡Oye! ¡Y si hacemos como que estos pasatiempos! A ver vamos a hacerlos Vamos a hacer este pasatiempos Particular con fichas Vamos a ver ¡Puede ya! ¿Notaron que se oye la canción de Mario Kart? ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira! ¿Pero qué tenemos que hacer aquí? ¿Nomás los tenemos que agarrar? A ver con si ya mamá ¡Cien monedas! ¡Oh! ¡Cien monedas! ¿Y este tiene tiempo o no? Ya no me pude avanzar Pues ya no avancé ¡Ah! ¡Mira! Aquí hay una de estas Una semillita ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Entonces no teníamos que agarrar las semillas ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí este juego! Sí teníamos Pero eran más las monedas Vamos a hacer el que sigue ¿O no? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? A ver Porque tú estás como con la corona No sé Porque yo leí con uno y luego tú ¿O qué? Pues se me hace Este se llama pasatiempos Acelera, ra, ra, ra Acelera, ra, ra, ra Y este sí tiene tiempo, ¿eh? Ajá A ver Mantén oprimido este botoncito Para... A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Ay no, 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 no Ya la regamos A ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay, ay, ay Se le está ca... Ay no, ay no Te caí No, no Me caí Me caí Ya vi que me caí Me quedé sin nada De piso Y le tomé la foto Bueno Entonces ya con esto Vamos a terminar Este video Si te ha gustado Regalarnos un like Y no olvides de suscribirse Nos vemos hasta la próxima Adiós